Capítulo 61 Stab mata una ballena Si para Starbuck la aparición del calamar fue un portento, para Quique fue otra cosa. Cuando ver calamar, dijo el salvaje, asentado el filo del arpón en la proa de su bote izado a bordo de la nave, siempre ver cachalote pronto. El día siguiente fue muy calmo y bochornoso. Como no tenía nada especial en que ocuparse, la tripulación del Pequot no pudo resistir el hechizo del letargo que producía ese mar tan vacío. Porque la parte del océano índico que atravesábamos en esos momentos no era lo que los balleneros llaman una zona animada. Es decir, ofrecía menos oportunidades de ver marsopas, delfines, peces voladores y otros vivaces habitantes de aguas más agitadas que las del río de la Plata o las que bañan las costas del Perú. Me llegó el turno de montar guardia en la cofa. Con los hombros apoyados en los flojos o venques, me columpiaba perezosamente en una atmósfera que parecía encantada. Ninguna resolución podía resistir a esa atmósfera. Perdí toda conciencia y al fin mi espíritu salió de mi cuerpo, aunque seguí meciéndome como se mueve un péndulo mucho después de que desaparece la fuerza que lo impulsó al principio. Antes de que el olvido me invadiera por completo, había advertido que los marineros en las cofas del Palo Mayor y el de Mesana ya estaban adormecidos. De modo que, al fin, los tres oscilamos inertes en las vergas, y a cada oscilación nuestra respondía una cabezada del timonel. Las olas también cabeceaban inclinando sus crestas indolentes, y en el infinito éxtasis del mar el este cabeceaba hacia el oeste y el sol cabeceaba sobre todo. De improviso, sentí como si estallaran burbujas dentro de mis ojos cerrados. Mis manos aferraron como torniquetes los ovenques. Una fuerza invisible y benéfica me salvó y volví a la vida con un sobresalto. ¡Oh, maravilla! Cerca de nosotros, a Sotavento, a menos de cuarenta brasas, un gigantesco cachalote nadaba en el agua como el casco al revés de una fragata. Su lomo enorme, brillante, de un hermoso color etiópico, centelleaba bajo los rayos del sol como un espejo. Pero flotando así, perezosamente, entre el oleaje del mar y echando de cuando en cuando su chorro de vapor, la ballena parecía un solemne burgués fumando su pipa en una tarde cálida. Esa pipa, pobre ballena, era la última para ti. Como tocados por la varita mágica de un mago, la nave soñolienta y cada uno de los que dormían en ella se despertaron de repente y más de veinte voces gritaron desde todas partes, simultáneamente con los tres anuncios de las cofas. El grito tradicional, mientras el gran animal arrojaba al aire, lenta y regularmente, el agua centelleante y salada. —¡Suelten los botes! ¡A orsa! —gritó Ahab. Y obedeciendo su propia orden, él mismo giró bruscamente el gobernale antes de que el timonel tuviese tiempo de meter mano en las cabillas. Las súbitas exclamaciones de la tripulación debieron asustar a la ballena. Antes de que los botes bajaran al mar, se volvió majestuosamente y nadó a sotavento. Pero tal era su tranquilidad y tan poca la espuma que hacía, que Ahab, persuadido de que la ballena no se había asustado, ordenó que no movieran siquiera un remo y recomendó hablar en voz muy baja. Así, sentados como indios de Ontario en las regalas, avanzamos rápidamente pero en silencio, utilizando los canaletes. La bonanza no permitía que nos sirviéramos de las mudas velas. Al fin, mientras nos deslizábamos así tras nuestra presa, el monstruo alzó verticalmente la cola unos cuarenta pies en el aire y después desapareció como una torre sumergida. —¡Allí va! ¡La cola! —fue el grito. Enseguida Stab tomó un fósforo y encendió la pipa, pues se iniciaba un momento de tregua. Cuando pasó el intervalo de la zambullida, la ballena emergió nuevamente y como estaba más cerca de su bote que de cualquier otro, Stab descontó el honor de su captura. Ya era evidente que la ballena había reparado en sus perseguidores. Ahora todo silencio cauteloso era innecesario. Abandonamos los canaletes y empezamos a emplear ruidosamente los remos. Y sin dejar de echar bocanadas de su pipa, Stab animó a sus hombres para el asalto. Sí, el pez había cambiado por completo de actitud. Consciente del peligro, corría cabeza afuera, proyectando oblicuamente esa parte de su masa entre la hirviente espuma que producía. —¡Fuerza con los remos! ¡Fuerza, mis hombres! —Sin apurarse, tómense tiempo, pero sigan tras ella, con fuerza, como cañonazos. —¡Así! —gritaba Stab, echando humo mientras hablaba. —¡Fuerza, remadas largas y fuertes, Tash Tego! —¡Con brío, Tash, muchachito mío! —¡Fuerza a todos! —¡Pero con calma, con calma! —¡Frescos como pepinos! —¡Tranquilos, pero duro con los remos! —¡Como demonios burlones, como la muerte torva, hasta que los muertos salgan de cabeza desde sus tumbas, muchachos! —¡Fuerza! —¡Jú, jú, guají! —aulló el de Geijid como respuesta, alzando al cielo el antiguo grito de guerra, mientras todos los remeros, en el esfuerzo de la embarcación, caían involuntariamente hacia adelante, cuando el impetuoso indio daba un tremendo impulso con su remo timón. A esos aullidos salvajes respondieron otros no menos salvajes. —¡Qui, jí, quí, jí! —gritó Dagú, echándose atrás y adelante en su asiento, como un tigre que mide su jaula. —¡Cala, culú! —ululó Cuiqueg, como haciendo chasquear los labios ante un bistec de granadero. Así, los remos, los aullidos y las quillas hendían el mar. Mientras tanto, Stab, conservando su puesto en la vanguardia, exhortaba a sus hombres al asalto, sin dejar de echar bocanada de humo. Y ellos se esforzaban como poseídos, hasta que se oyó el ansiado grito. —¡De pie, Tastego! ¡Dáselo ahora! El arpón voló. —¡Atrás! Los remeros retrocedieron. En ese mismo instante, algo caliente y sibilante les pasó por las muñecas. Era la línea mágica. Un momento antes, Stab le había dado unas rápidas vueltas adicionales en torno al devanador, de donde empezó a levantarse, a causa del aumento de velocidad en los giros de la línea. Un humo azulado que se mezcló con las incesantes espirales de la pipa. La línea, mientras giraba en torno al devanador, pasaba tajante entre ambas manos de Stab, de las cuales habían caído los trozos de lona acolchada que suelen emplearse como protección en esos momentos. Era como sostener por la hoja la cortante espada de doble filo de un enemigo, mientras ese enemigo lucha por recuperarla. —¡Moja la línea! ¡Moja la línea! —gritó Stab al remador de cubeta, el que se sienta junto a la cubeta, el cual se quitó el sombrero y lo usó para arrojar agua del mar sobre la cuerda. Dieron todavía más vueltas a la línea, que empezó a colocarse en la posición debida. El bote volaba ahora entre el agua borbollante como un tiburón que fuese todo aletas. Stab y Tastego cambiaron sus puestos, de popa a proa. Maniobra realmente vertiginosa en medio de esa conmoción. Por las vibraciones de la línea, extendida a lo largo del bote y más tensa ahora que las cuerdas de un arpa, se habría dicho que la embarcación tenía dos quillas, una de las cuales cortaba el mar y la otra el aire, mientras avanzaba simultáneamente en dos elementos opuestos. En la proa se precipitaba una cascada incesante, la estela era un remolino vertiginoso y el menor movimiento, siquiera de un dedo, en el interior del bote le hacía hundir la proa en el mar, crujiendo y vibrando. Así volaban, cada hombre aferrado con alma y vida a su banco para no caer en la espuma, mientras el alto Tastego se ponía de cuclillas, doblándose casi en dos, para bajar su propio centro de gravedad. Atlánticos y pacíficos enteros parecían pasar ante esos hombres mientras se precipitaban adelante, hasta que al fin la ballena disminuyó un poco la velocidad de su huida. —¡Recoge la línea! ¡Recógela! —gritó Stab al remero de popa. Volvieron al bote hacia la ballena y todos los hombres empezaron a tirar de la línea para acercarlo al flanco del animal. Stab afirmó la rodilla en el tojino y empezó a asestar lanzazo tras lanzazo en el pez huidizo. A cada voz de orden el bote se apartaba del cuerpo, que se revolvía espantosamente, y luego volvía a acercarse para otro lanzazo. Rojas oleadas corrían ahora por los flancos de la ballena, como arroyos por una colina. Su cuerpo atormentado no se agitaba ya en el agua, sino en la sangre, que burbujeaba y hervía a mucha distancia de la lucha. El sol, cuyos rayos caían oblicuos sobre ese estanque escarlata en el mar, enviaba su reflejo sobre los rostros de los hombres, que parecían arrebolados como pieles rojas. El espiráculo del cachalote exhalaba chorro tras chorro de agonizante vapor blanco, mientras el enardecido oficial jadeaba y jadeaba con ansia. Y tras cada golpe, Stab recobraba la lanza doblada, por medio de la línea unida a ella, y la enderezaba mediante rápidos golpes contra la regala, para volver a arrojarla al monstruo. —¡Más cerca! ¡Más cerca! —gritó al romero de popa, al advertir que la ballena agonizante disminuía su furia. —¡Más cerca todavía! —el bote rozó el flanco del animal. Entonces, echando el cuerpo fuera de la borda, Stab hundió lentamente su larga y afilada lanza en el pez, y la mantuvo en él, moviéndola cuidadosamente, como buscando algún reloj de oro que la ballena se hubiese tragado, y con el temor de romperlo antes de lograr sacárselo. Pero ese reloj de oro que buscaba era la vida íntima del pez, y de improviso la lanza lo tocó, porque pasando de su momentáneo desvanecimiento a esas agitaciones indescriptibles que se llaman convulsiones, el monstruo se revolvió horriblemente en su sangre, se envolvió en una impenetrable espuma hirviente, enloquecida, de modo que la embarcación cayó hacia atrás y tuvo que luchar casi a ciegas para librarse de ese frenético crepúsculo y regresar al claro aire del día. La ballena, debilitándose cada vez más en sus convulsiones, reapareció nuevamente ante los hombres, inclinándose a uno y otro lado, dilatando y contrayendo espasmódicamente su espiráculo, con un estertor ronco y violento. Al fin, chorro tras chorro de rojos cuajarones, como purpúreas heces de vino tinto, saltó en el aire espantado para caer por los flancos inmóviles de la ballena hasta el mar. Le había estallado el corazón. —Está muerta, señor Stab, dijo Dagú. —Sí, ya están fumadas las dos pipas, respondió Stab. Se quitó la suya de la boca y esparció las cenizas muertas sobre el mar. Durante un momento permaneció pensativo, mirando el enorme cadáver que era obra suya. Capítulo 62 El arpón Una palabra acerca de un detalle del capítulo anterior. Según un hábito inmutable de la caza de ballenas, el bote se aleja de la nave con el jefe del grupo, el que mata a la ballena, como timonel transitorio, mientras el arponero, o sea el que engancha a la ballena, se encarga del remo anterior, llamado remo del arponero. Ahora bien, se necesita un brazo fuerte y nervioso para hundir el primer hierro en el pez, porque a menudo, en lo que se llama un tiro largo, la pesada arma debe arrojarse a una distancia de 20 o 30 pies. Más por prolongada y estenuadora que sea la caza, el arponero debe remar siempre con todas sus fuerzas. En verdad, debe suministrar un ejemplo de sobrehumana actividad a los demás hombres, no solo mediante sus remadas extraordinarias, sino también con repetidas exclamaciones estentorias e intrépidas. Y nadie sabe, salvo quienes lo han experimentado, lo que significa aullar a pleno pulmón con todos los músculos en tensión y a punto de estallar. Yo, por mi parte, soy incapaz de gritar con fuerza y de trabajar con ahínco al mismo tiempo. De modo que en ese estado de tensión y sin dejar de aullar, con la espalda vuelta al pez, el exhausto arponero oye el grito incitante. ¡De pie, dáselo! No es de asombrarse que, tomando en cuenta toda una flota de balleneros, menos de 5 tiros de cada 50, den en el blanco. No es de asombrarse que muchos desventurados arponeros sean cubiertos de insultos y maldiciones. No es de asombrarse que a algunos de ellos se les revienten las arterias en el bote mismo. No es de asombrarse que algunos cazadores de cachalotes tarden 4 años en conseguir 4 barriles. No es de asombrarse que para tantos propietarios de naves la caza no signifique más que pérdidas. Porque es del arponero de quien depende el éxito del viaje. Y si le quitan el aliento del cuerpo, ¿cómo puede encontrarlo cuando más lo necesita? Además, si el tiro da en el blanco, en el instante crítico que sigue, el hombre que está en la proa y el arponero corren por la embarcación, con inminente riesgo de sí mismos y de todos los demás hombres. Es entonces cuando intercambian sus puestos y el encargado de matar a la ballena, que es el oficial principal de la pequeña embarcación, ocupa su lugar en la proa. Me tiene sin cuidado quien sostenga lo contrario, pero todo esto es insensato, innecesario. El matador debería permanecer en la proa desde el principio hasta el fin. Debería ser quien manejara el arpón y la lanza, sin verse obligado a remar, salvo en circunstancias especiales que todo pescador puede prever. Sé que esto ocasionaría cierta pérdida de velocidad en la caza, pero una larga experiencia con varios balleneros de más de una nación me ha convencido de que casi todos los fracasos en la pesca no se deben tanto a la velocidad de la ballena, cuanto al cansancio del arponero. Para asegurar la mayor eficacia del tiro, los arponeros de este mundo deberían saltar sobre sus pies bien descansados y no agotados por el trabajo. Capítulo 63 La horqueta Del tronco nacen las ramas, de las ramas las ramitas. Así nacen los capítulos de los temas fecundos. La horqueta a la que hemos aludido en el capítulo anterior merece mención especial. Es un palo acanalado de forma peculiar, perpendicularmente insertado en la regala de Estribor, cerca de la popa, que sirve de apoyo a la extremidad de madera del arpón, cuya punta desnuda y aguda surge oblicuamente de la proa. De ese modo, el arma queda siempre a mano del tirador, que la toma de su soporte con tanta rapidez como un hombre de los bosques toma su fusil de la pared. Lo habitual es tener dos arpones apoyados en la horqueta, que se llaman respectivamente el primero y el segundo hierro. Pero ambos arpones están unidos, cada uno por su propia cuerda a la línea. El objeto que se persigue es arrojarlos, si es posible, uno tras otro contra la ballena, de modo tal que si uno de ellos se zafa, el otro puede permanecer hundido en la presa. Es duplicar las probabilidades. Pero con mucha frecuencia ocurre que, a causa de la carrera instantánea, violenta y convulsiva de la ballena que ha recibido el primer hierro, el arponero no puede, por fulminios que sean sus movimientos, arrojar contra ella el segundo hierro. Sin embargo, como el segundo hierro está unido a la línea y esta corre sin cesar, es absolutamente necesario arrojarlo del bote a tiempo, pues de lo contrario, los hombres correrían el más terrible peligro. En estos casos se lo arroja al agua. Las vueltas adicionales de la línea de caja, ya mencionada en un capítulo anterior, hacen de este recurso el más aconsejable por la prudencia. Pero esta medida crítica no siempre impide las más tristes y fatales consecuencias. Además, deben ustedes saber que cuando se tira al mar el segundo hierro, a partir de ese instante se convierte en un terror ubicuo que anda en torno de la ballena y del bote, enredando las líneas o cortándolas y produciendo en todas partes una extraordinaria confusión. En general, es imposible inmovilizarlo antes de capturar y matar a la ballena. Piensen ustedes, pues, qué difícil ha de ser el caso en que cuatro embarcaciones dan caza a una ballena insólitamente fuerte, activa y experimentada, cuando, a causa de esas mismas cualidades y de los mil incidentes que se acumulan en empresa tan audaz, puede haber ocho o diez hierros sueltos girando al mismo tiempo en torno a ella. Porque, como ha de suponerse, cada bote lleva varios arpones para ser unidos a la línea, cuando el primero se arroja sin que pueda ser recobrado. Todos estos detalles se cuentan aquí fielmente, pues aclaran muchas partes importantes, pero complicadas, de las escenas que describiremos más adelante. Capítulo 64 La escena de Stab Stab había matado la ballena a cierta distancia de la nave. Seguía la bonanza, de modo que enfilamos los tres botes y empezamos la lenta faena de arrastrar el trofeo hasta el pecuad. Así, mientras nosotros, los dieciocho hombres con nuestros treinta y seis brazos y nuestros ciento ochenta pulgares y los demás dedos trabajábamos durante horas y horas sobre ese cadáver pesado e inerte que solo parecía moverse a infinitos intervalos, tuvimos una prueba de la enormidad de la masa que arrastrábamos. Sin el gran canal del Hangzhou, o como se llame, en la China, cuatro o cinco hombres arrastran desde el sendero a una velocidad de una milla por hora, un gran junco cargado, este enorme y rico galeón apenas se movía, como si hubiese estado lleno de lingotes de plomo. Cayó la oscuridad, pero tres luces encendidas en las jarcias del pecuad nos guiaron vagamente hasta que, al acercarnos, vimos a Ahab que colgaba varias linternas sobre las amuradas. Durante un instante miró abstraído la ballena y dio las órdenes habituales para que la aseguraran durante la noche. Después, tendiendo su linterna a un marinero, bajó a la cabina y no reapareció hasta la mañana. Al dirigir la captura de la ballena, Ahab había demostrado su acostumbrada actividad, para llamarla de algún modo, pero ahora que el animal estaba muerto, parecía trabajado por cierta vaga insatisfacción o impaciencia, como si el cadáver que tenía ante sí le hubiese recordado que Moby Dick aún estaba viva y, aunque otras mil ballenas fueran arrastradas hacia la nave, no avanzaría un ápice la realización de su monomaníaco designio. Poco después, por el ruido que se oía en la cubierta del pecuad, se habría pensado que los marineros se disponían a echar ancla en las profundidades, pues arrastraban pesadas cadenas y las arrojaban estrepitosamente por los portillos. Pero esos hierros fragorosos eran para inmovilizar el vasto cadáver y no la nave. Ligada por la cabeza a la popa y por la cola a la proa, la ballena ahora extendía su negro casco a lo largo del de la nave. Vistas en la oscuridad de la noche que ocultaba vergas y cordajes en la arboladura, ambas nave y ballena parecían dos bueyes colosales, uno en pie, el otro reclinado, uncidos al mismo yugo. Si el sombrío Ahab ahora se mostraba sereno, al menos por lo que podía saberse en cubierta, Stab, su segundo oficial, enardecido por la victoria, revelaba un entusiasmo insólito pero siempre alegre. Tal era su agitación que el grave Starbuck, su superior, le cedió tranquilamente la dirección de las maniobras. Uno de los motivos que provocaban tal animación en Stab se manifestó poco después de manera harto curiosa. Stab era un individuo acostumbrado a la buena vida. Le gustaba inmoderadamente la ballena, un manjar para su paladar. Un bistec, un bistec antes de irme a dormir. Eh, tú, Dagú, baja a cortarme uno de su parte más delgada. Debe saberse que si bien estos feroces cazadores en general y según el gran principio militar no hacen pagar al enemigo los gastos corrientes de la guerra, al menos antes de realizar las ganancias de la expedición, de cuando en cuando se encuentra algún hombre de Nantucket que siente una verdadera predilección por esa determinada parte del cachalote señalada por Stav y que comprende la ausada extremidad de su cuerpo. Hacia la medianoche el bistec estaba cortado y asado, iluminado por dos linternas alimentadas con aceite de esperma. Stav hizo frente con todo vigor a su cena espermática sobre el cabestrante como si éste hubiera sido un aparador. Pero no era el único que esa noche se daba un banquete de carne de ballena. Mezclando sus barboteos con sus dentelladas, millares y millares de tiburones que pululaban en torno al leviatán muerto se regodeaban ruidosamente con su grasa. Los pocos hombres que dormían en sus hamacas se sobresaltaron no pocas veces al oír los golpes violentos de las colas contra el casco de la nave a pocas pulgadas de su corazón. Quien se hubiera asomado por la borda podría haberlos visto tal como antes los había oído agitándose en las lúgubres aguas negras y revolviéndose sobre sus propios lomos al arrancar del cadáver trozos redondos del tamaño de una cabeza humana. Esta habilidad del tiburón parece milagrosa. Cómo consigue arrancar bocados a tal punto simétricos de una superficie tan inacerrable es parte del problema universal de las una compararse al agujero que hace un carpintero para meter un tornillo. Aunque en medio del horror humeante y diabólico de una batalla naval los tiburones miran ansiosos hacia la cubierta de la nave como perros hambrientos en torno a una mesa donde se corta carne cruda dispuestos a engullirse a cualquier hombre muerto que se les arroje y aunque mientras los valientes carniceros en la mesa del puente se cortan como caníbales la carne viva unos a otros con cuchillos dorados y hornados de borlas los tiburones con sus bocas recamadas de joyas luchan bajo la mesa por trinchar la carne muerta y aunque el asunto no varía por vueltas que le den es decir no es más que una repugnante faena de tiburones por ambas partes y aunque los tiburones son también los eternos acompañantes de todas las naves negreras del atlántico y trotan sistemáticamente a su lado para estar a mano en caso de que haya un bulto que transportar a cualquier parte o un esclavo que sepultar decentemente y aunque puedan citarse todavía dos o tres ejemplos semejantes de los modos lugares y ocasiones en reúnen amistosa y festivamente para darse un banquete a pesar de todo ello no existe momento ni ocasión en que pueda encontrárselos el mayor número o en disposición de ánimo más alegre y jovial que en torno a un cachalote muerto amarrado a una nave ballenera quien no haya visto semejante espectáculo debe suspender sus convicciones en cuanto a la conveniencia del culto diabólico y las ventajas de propiciar al diablo pero Stab no reparaba en el ruido del banquete que ocurría tan cerca de él ni los tiburones se cuidaban de los chasquidos de sus epicúreos labios cocinero cocinero ¿dónde está el viejo copo de nieve? gritó apartando aún más las piernas como para tener una base más segura para su cena cocinero eh cocinero tuerza el rumbo hacia aquí el viejo negro no demasiado alegre porque ya lo habían hecho levantarse de su tibia hamaca a esa hora irrazonable llegó tambaleándose desde la cocina porque como muchos negros viejos no tenía sus rodillas en tan buen estado como sus cacerolas el viejo copo de nieve como lo llamaban apareció arrastrando los pies y cojeando apoyándose en unas tenazas para carbón hechas a la buena de dios con aros de hierro enderezados se acercó pues a los tropezones y se paró en seco a la voz de mando al otro lado del aparador de stab allí con las manos unidas frente a sí y apoyadas en su bastón de dos patas inclinó aún más la agobiada espalda y al mismo tiempo la dio la cabeza como para oír mejor cocinero dijo stab metiéndose rápidamente en la boca un pedazo de ballena bastante rojo no te parece que este bistec está demasiado cocido lo ha golpeado mucho cocinero está demasiado tierno no te he dicho que para estar bueno un bistec debe ser duro mira a esos tiburones allí junto a la borda no ves cómo lo prefieren jugoso y duro qué bulla están metiendo cocinero ve a hablarles diles que los invitamos de buena gana si se conducen con moderación y de un modo civilizado pero tienen que estarse callados demonios si ni siquiera puedo oír mi propia voz anda cocinero dales mi mensaje toma lleva esta linterna tomó una linterna de su improvisado trinchante y agregó ve y espétales un sermón el viejo copo de nieve tomó con expresión sombría la linterna que le alcanzaba Stab y cogió a través de la cubierta hasta la amurada después bajó con una mano la luz hacia el mar para ver mejor a la congregación blandió con la otra sus tenazas solemnemente y asomándose por la borda empezó a hablar a los tiburones en un murmullo mientras Stab deslizándose en silencio a sus espaldas escuchaba lo que decía amados hermanos me han ordenado que os diga que acabéis con ese maldito ruido ¿me oís? acabad con esos chasquidos de los labios maese Stab dice que podéis llenaros la panza hasta reventar pero por Dios acabad con esa bataola del infierno cocinero lo interrumpió Stab dándole una palmada en el hombro cocinero maldita sea tu estampa no debes decir esas cosas cuando estás predicando esa no es manera de convertir a los pecadores cocinero pero ¿qué he dicho? ande predíqueles usted mismo dijo el cocinero volviéndose ceñudo para marcharse no cocinero sigue sigue tú bueno mis amados hermanos animales eso es exclamó Stab aprobándolo elógialos prueba prueba de ese modo vosotros sois tiburones y por naturaleza sois muy voraces pero os digo que esa voracidad hermanos animales pero dejad de golpear con esa condenada cola ¿cómo queréis oírme si no paráis de mover esa cola y esas mandíbulas del diablo? cocinero dijo Stab tomándolo por el cuello no te permitiré que digas blasfemias háblales como un caballero el sermón prosiguió nuevamente no os culpo por vuestra voracidad amados hermanos lo manda la naturaleza y nada puede hacerse contra ella pero hay que dominar esa naturaleza perversa vosotros sois tiburones sin duda pero si domináis al tiburón que hay en vosotros entonces seréis ángeles porque los ángeles no son otra cosa que tiburones dominados por eso hermanos comportaos como personas civilizadas al serviros de esa ballena no arrebatéis la comida de la boca de vuestros vecinos os digo ¿acaso un tiburón no tiene tanto derecho como otro a esa ballena? además por Dios ninguno de vosotros tiene derecho a esa ballena esa ballena pertenece a otras personas sé que algunos de vosotros tenéis una gran boca una boca más grande que la de los demás pero muchas veces las bocas grandes tienen panzas pequeñas por eso la boca grande no está hecha para tragar más sino a fin de arrancar bocados para los pequeños tiburones que no pueden meterse en esta bataola para servirse por sí solos bien viejo copo de nieve gritó Stab así habla un cristiano sigue no sirve de nada maese Stab esos malditos granujas siguen peleándose no oyen una sola palabra es inútil predicar a estos glotones mientras no tengan la panza llena y su panza no tiene fondo y cuando se arten tampoco me oirán porque se meterán en el mar e irán a dormir sobre los corales y ya no oirán nada por mi vida que soy de la misma opinión dales la bendición copo de nieve que yo seguiré comiendo al oírlo copo de nieve extendiendo las manos sobre la multitud de peces alzó su voz aguda y gritó malditos hermanos haced todo el ruido que podáis llenaos las condenadas panzas hasta reventar y después idos al infierno ahora cocinero dijo Stab volviendo a su cena sobre el cabestrante ponte donde estabas antes allí a mi lado y préstame mucha atención estoy atento dijo copo de nieve apoyándose de nuevo sobre las tenazas en el lugar indicado por Stab bien dijo Stab sirviéndose con abundancia volveré al tema de este bistec en primer lugar ¿cuántos años tienes cocinero? ¿qué tiene que ver eso con el bistec? preguntó el viejo negro con aire impertinente silencio ¿cuántos años tienes cocinero? dicen que unos noventa murmuró copo de nieve ceñudo has vivido en este mundo casi 100 años y todavía no sabes cómo cocinar un bistec de ballena dijo Stab metiéndose rápidamente otro pedazo de ballena en la boca al decir la última palabra de modo que el mordisco parecía la continuación de la pregunta ¿dónde naciste cocinero? detrás de la escotilla de la balsa que va a Roanoque ¿has nacido en una balsa? vaya si es raro pero quiero saber en qué país has nacido cocinero no te he dicho que en Roanoque exclamó el cocinero ásperamente no, no lo has dicho pero te explicaré por qué te lo pregunté debes volver a tu país y nacer de nuevo aún no sabes cocinar un bistec de ballena que el diablo me lleve si vuelvo a cocinar otro gruñó el viejo volviéndose para marcharse quédate aquí cocinero alcánzame esas tenazas ahora toma ese pedazo de bistec y dime si te parece que está cocinado como se debe tómalo te digo agregó tendiéndole las tenazas tómalo y pruébalo el viejo rozó ligeramente el pedazo con sus labios marchitos y murmuró el mejor bistec que he probado nunca jugoso muy jugoso cocinero dijo Stapp volviendo a la batalla ¿perteneces a la iglesia? una vez pasé frente a una en Cape Town dijo el viejo con acritud de modo que has pasado una vez en tu vida frente a una sagrada iglesia en Cape Town donde sin duda alcanzaste a oír a un santo párroco que llamaba a su auditorio mis amados hermanos y sin embargo vienes aquí y me dices mentiras tan terribles como la de hace un instante dijo Stapp ¿a dónde crees que irás cocinero? a la cama y muy pronto murmuró el viejo volviéndose de nuevo al hablar quieto quiero decir cuando te mueras es una pregunta terrible y bien ¿cuál es tu respuesta? cuando este viejo negro muera dijo el negro lentamente cambiando totalmente de actitud no irá a ninguna parte pero algún bendito ángel vendrá y se lo llevará ¿se lo llevará? ¿cómo? en una carroza de cuatro caballos como a Elías ¿y a dónde se lo llevará? allí arriba dijo copo de nieve levantando las tenazas sobre su cabeza y sosteniéndolas con toda solemnidad de modo que cuando muera se espera subir a nuestro palo mayor ¿no es cierto cocinero? pero ¿no sabes que cuanto más alto subes más frío tienes? quieres subir al palo mayor ¿eh? yo no dije eso gruñó copo de nieve otra vez ceñudo dijiste allí arriba ¿no es cierto? mira a dónde apuntan tus tenazas pero quizás piensas que subirás al cielo pasando por la boca de lobo cocinero no, no, no cocinero no llegarás hasta allí sino por el camino normal subiendo por las jarcias es difícil pero hay que hacerlo así suelta las tenazas cocinero y oye mis órdenes ¿me oyes? toma tu sombrero en una mano y ponte la otra en el corazón cuando te dé mis órdenes ¿cómo? allí tienes el corazón esa es la molleja más arriba más arriba eso es ten la mano allí y préstame atención estoy atento dijo el viejo con ambas manos en la posición ordenada por Stav y torciendo en vano su cabeza gris como para tener al mismo tiempo ambas orejas al frente bueno cocinero como ves este bistec que has preparado era tan malo que lo he quitado del medio en cuanto he podido lo has visto ¿no? bueno en el futuro cuando prepares otro bistec de ballena para mi mesa privada aquí en el cabestrante te diré lo que deberás hacer para no arruinarlo cocinándolo demasiado ten el bistec en una mano y con la otra muéstrale un carbón encendido después sírvelo me has oído y mañana cocinero cuando cortemos la ballena mantente cerca para llevarte la punta de las aletas y ponerlas en escabeche ahora puedes irte pero copo de nieve no había dado tres pasos cuando Stav volvió a llamarlo cocinero mañana durante la guardia nocturna me darás chuletas has oído y ahora lárgate te espera inclínate antes de irte y óyeme algo más quiero albóndigas de ballena para el desayuno no te olvides por dios sería mejor que la ballena se lo hubiera comido a él y no él a la ballena que me cuelguen si no es un tiburón peor que el propio maese tiburón murmuró el viejo mientras se alejaba cojeando y con esa sabia observación volvió a su hamaca a su hamaca a su hamaca